Y nos continuamos aquí en Pica y Come y estamos muy contentos mi querida Andrea y yo porque en este momento me voy a conectar con quien con una mujer talentosa extraordinaria que nos va a platicar de algo que está tramando y que está haciendo y que ya está sonando por ahí. Mi querida Fabi Loredo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola Fabi. ¿Cómo estás? Hola Fabi, ¿me escuchas? Hola, hola, me escucho, me escucho. Ya, ya te escuchamos, ¿cómo estás? Ah, perfecto, estoy muy bien, estoy muy emocionada, muchísimas gracias por invitarme. Oye Fabi, nosotros también y más de platicar contigo porque, bueno, andas tramando esta maravillosa, esta canción, ¿qué se llama? ¿Cómo te amo a ti? Es correcto, ¿cómo te amo a ti? ¿A quién se la dedicas o cómo surgió esta canción? Pues como te amo a ti es una canción de amor que, bueno, salió en un momento como de mucha inspiración, ya ves que cuando estás enamorado sientes que siempre va a ser así y justamente ese amor va a ser el más fuerte por siempre, ¿no? Y fue como justo en el pico más alto de amor en la relación en la que estaba en ese momento y ahora es como un himno del amor para cualquiera que la escuche. Ahí estamos viendo en pantalla algo de lo tuyo y quiero que me digas, ¿hace cuánto que te dedicas a la música, mi querida Fabi? Pues mi proyecto realmente es muy elegante. Mi primer single, No Funcionamos, salió apenas en diciembre del 2020, entonces es un proyecto muy joven, pero yo realmente llevo dedicándome a la música desde que tengo memoria, ¿no? Ok. Oye, Fabi, déjame decirte que estamos viendo ahí tu video y te ves preciosa, está súper bonita, el look me encanta y se me hace algo súper bonito, por ejemplo, ahorita que te estamos viendo también aquí vía Zoom con tu look acá súper negro y tu collar y todo y la canción es como muy melosa, ¿no? Muy dulce, muy rosita. Sí, es que me gusta mucho tener como esas facetas, como jugar con ser un poco más camaleónica y mostrar a veces lados más oscuros y a veces lados más dulces porque creo que creo que todas y todos tenemos eso dentro de nosotras, ¿no? Y no me gusta que quieran encasillar luego a los artistas en solo una cosa. No, que te vean realmente en muchas facetas. Oye, Fabi, ¿a quién le cantas? ¿A quién le escribe? ¿A quién le escribe, Fabi? Pues siempre me inspiro en situaciones personales, pero también me he inspirado en historias ficticias o he hecho algunas cositas para cine que me pasan el guión y entonces yo compongo a base del guión o el sencillo que voy a estrenar la próxima semana es para el documental, un documental de tesis de mi hermana María José Loredo que lo dirigió ella y es sobre nuestra familia y por ejemplo eso es un tema muy distinto al amor o a algo muy personal. Es personal pero de otra manera, ¿no? Entonces, pues le puedo escribir a lo que sea casi. Sí. Oye, ya vimos que entonces le entras a la música, al cine, todo junto. ¿Qué más viene para Fabi? ¿Qué más viene para ti, musical o de todos estos proyectos? ¿Qué más nos vas a compartir? Pues como ya les dije, la próxima semana tenemos un nuevo sencillo que se llama Ayer. También voy a estar sacando nueva música a finales de este año y todo el próximo año va a ser el comienzo de una nueva era con nueva música y nuevo sonido y nuevo álbum. Entonces, pues sí, se vienen muchas cosas. Ya por último, para que la gente pueda conocerte, los que no te ubican y los que sí, pues que puedan estar más en contacto aún contigo. ¿Tus redes sociales cuáles son? ¿Dónde te podemos buscar? Mis redes sociales estoy en Facebook como Fabi Loredo Music, o sea, arroba Fabi Loredo Music o en usuario como Fabi Loredo. En Instagram estoy como Fabi.Loredo. En TikTok estoy como Fabi Loredo Music y en Twitter estoy como arroba Fabi Loredo. Oye Fabi, me dio muchísimo gusto conectarnos contigo y estar muy al pendiente de todo lo que viene para ti. Y cuando vengas acá a Guadalajara, acá te esperamos para que estemos conectados con tu música. Te agradezco muchísimo Fabi y estamos en contacto. Ahí nos buscamos en las redes sociales, ¿te parece? Sí, sí. Muchísimas gracias. Gracias Fabi, un abrazo. Un besote para ti. Un besote. Un besote.